Como te pones a pensar que yo te puedo amar Después de lo que hiciste Tú me quebraste el corazón Sabiendo que en mi dolor yo iba a perdonarte Siempre ganas con mi amor Solo con un beso estoy para servirte Porque eres tú la razón que yo vivo mejor Aunque me traicionaste Porque te sigo queriendo, amando, adorando Yo sigo enamorado Aunque me mienten tus ojos, tus besos y abrazos Te sigo esperando Puedes hacer lo que tú quieras Solo te pido que vuelvas Para abrazarte fuerte Porque tú eres mi existir Eres todo para mí Tú ganas otra vez Siempre ganas con mi amor Solo con un beso estoy para servirte Porque eres tú la razón que yo vivo mejor Aunque me traicionaste Porque te sigo queriendo, amando, adorando Yo sigo enamorado Aunque me mienten tus ojos Aunque me mienten tus ojos, tus besos y abrazos Te sigo esperando Te sigo esperando Puedes hacer lo que tú quieras Solo te pido que vuelvas Para abrazarte fuerte Porque tú eres mi existir Eres todo para mí Tú ganas otra vez Tú ganas otra vez Tú ganas otra vez